La palabra que quiero se me escapa del corazón cuando tomo alcohol Pienso en abrazarte y las ropas arrancarte y borrachos los dos haremos el amor Enfermo de amor, enfermo, enfermo estoy por los dos No La palabra que quiero se me escapa del corazón Cuando tomo alcohol La tele está armando un momento de meditación El cura da el sermón y en la cama vos y yo La tele está armando un momento de meditación El cura da el sermón y en la cama vos y yo